Radio TV.mx presenta Hola, pues ya estamos aquí este miércoles, miércoles, con M de Milagros, con M de Mujeres, con M de Mujeres Divinas, y bueno, pues ahora sí estamos aquí muy, muy engalanados con la presencia de nuestra invitada, Gina, si tú la quieres presentar. Aurora, mi querida, Aurora, ¿cómo estás? Me gustaría que tú te presentaras, porque yo no tengo palabras para describir todo lo que tú eres. Una gran mujer que nos convoca. Ahora sí que vale mil. Ahora sí que vale mil. Hasta en el apellido lo traes. Sí, una gran mujer que nos organiza eventos de abundancia, eventos de sanación, convoca a muchas mujeres, que le sabe a la numerología y que transforma vidas definitivamente. Mi querida Aurora Villamil, bienvenida. Muchas gracias a las dos por la invitación, de verdad, este día ocho, ¿no? De marzo. Este día ocho de marzo. Del Día Internacional de la Mujer, que es este conmemorativo, ¿no? Eso es muy importante, porque desde la mañana están llegando los, los este, las florecitas, los ositos y como que eso no. Y, y pues, digo, está, está, está bien dejarnos apapachar, como decíamos hace un rato, Leti, ¿no? Pero, pero de verdad estoy muy, muy honrada de estar este día aquí, este, no nada más por ser un día ocho, ¿no? Este, sino porque a mí, a nivel personal, estoy yo en un, en un día muy interesante, porque la numerología efectivamente marca, ¿no? Yo, como lo digo, este, en mis tarjetas lo pongo, ¿no? Los números rigen tu vida, pero no sabemos ni qué, ¿no? Entonces, aparte de ser, pues, sí, numeróloga, soy, este, pues, hay muchas cosas, ¿no? O sea, como que, como que no, no, no me gusta como nada más limitarlo a esa parte, pero los números realmente han marcado muchísimo mi vida. Cuán importantes son los números, pues, hasta en la Biblia vienen, ¿no? No, claro. Claro. O sea, ¿no? Entonces, este, y sí, me ha dado mucho esta, es una misión de vida, Gina, el, el hecho de, de ser una persona, una mujer que, que comparte su conocimiento, su sabiduría, y que toca los corazones de la gente. No nada más de las mujeres, de cualquier ser humano, animales, árboles, este, gatitos, cualquier ser vivo. Como, ¿qué tal que se metió en el gatito? Ah, sí, claro. Casualmente vio a Aurora y dijo, aquí soy. Así es, de aquí soy. Claro. Sí. Ustedes saben, pues, eso, que no, no hay una bruja sin gato, ¿verdad? Y entonces dijo, esta como que llegó sin gato, aquí, de aquí me pongo. Y aquí está. Sí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Tenemos ahora aquí, fan número uno. Sí, exactamente. Dentro del, de aquí, de, el espacio. Y los congresos y todo esto, pues nació hace tres años ya, en donde fui invitada por mi, por mi socia, este, y la verdad es que ha sido un, un hitazo. Me dijo, Aurora, la parte ejecutiva la manejo yo y la parte holística la manejas tú y desde entonces, ahí vamos, ahí vamos sembrando. Es padrísimo. La verdad es que. Hermosa sinergia de, de muchas mujeres que ahí trabajamos, vamos y compartimos lo que vamos aprendiendo. Todo tu, 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 tu talento, ¿no? Se expresa desde una excelencia en, en, en esta conjunción, ¿no? En el, Gina, ahora sí que ha sido invitada dos veces. Dos veces. Este, y Leti, tú estás en la lista, o sea que ya, en el que sigue. Muy bien, muy bien. Sí. Oye, porque Leti también. Ahora, ahora como hay carta para pancarte el día de hoy, voy a sacar la mía de que yo no he sido invitada. No, pero próximo ya está. Ok, muy bien, muy bien. Leti también organiza, organiza sus congresos, todo está bien, yo también he estado con, con Leti en dos ocasiones. Este diciembre no pude estar porque fue cuando nos fuimos a presentar el libro allá a Guadalajara. Nada más porque iba a la Feria Internacional del Libro, no quiso. Nada más. Nada más. Y ahorita acabas también de estar, ¿no? De estar en Minería. Ahora en Minería, también una hermosa experiencia. He sido muy bendecida. Sí, la verdad, sí. Sí, bendecidas las tres. Así es, gracias, adiós. Gracias. Cuéntanos, ¿cómo empezaste en la numerología? Yo sé que desde el apellido, ¿verdad? Pero así como... Ah, casualmente. Casualmente, ¿no? Sí. ¿Y has visto cómo lo escribe Villamil? Sí, sí, he visto. Sí, en mi página de pancarte. Me dice, no te pases, ¿cómo? O sea, digo, pues es que los numerólogos no tienen tan de la apellida. No, gracias por la parte del padre, ¿no? Y mira, se prende el foco rojo. Sí, sí, sí. Aquí pasan este tipo de cosas. Está aquí presente, ¿no? Así pasan este tipo de cosas, se prenden los focos. Sí, fíjate que, bueno, hace más o menos como 20 años llegó a mí la parte de la metafísica. Ajá. Andaba yo con muchas dudas y cómo, cómo se hace esto, por qué, etcétera, la parte alquímica. Un poquito más atrás llegó la parte de la aromaterapia en otro país en donde viví. Entonces, fue como un llamado a partir de la metafísica. Y después de la metafísica llega las iniciaciones de Reiki y después llega muchísima sanación, con cuarzos, este, con, con plantas. Es ese camino de búsqueda que yo creo que hemos compartido. Que todos, ¿no? Porque hemos, o sea, vas buscando, este, yo también empecé con, con metafísica, pero esa, la metafísica yo dije, no, como que, ahora sí que, esa, esa parte pues muy religiosa que traía yo por parte de mi familia, decían, no, 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 no. Y de ahí me llevaron, Miguel me agarró y me soltó. Y digo, chichi, ¿a dónde vas? A donde, a ustedes, me hace para acá. Pero, pues, si pasas por el Reiki, por la aromaterapia, hasta que encuentras lo que de aquí soy, ¿no? Exactamente. Y ahí llegó la primera parte de la numerología que dije, que está, o sea, como que, está como muy enredado, como que, ¿no? Y entonces lo dejé pasar y al año, ¿no? Este, llega otra vez la numerología muchísimo más fuerte. Realmente estuve en estado de coma y eso fue un llamado muy fuerte. Claro. Entonces, gracias a esa experiencia de muerte-vida y de, y de reconexión con, con la vida, este, empieza todo a fluir y desde entonces fue todo para el alma, todo para el alma. O sea, me puse a hacer pulseras para el alma, o sea, para la recuperación de todo, de mi cuerpo. El, el anclaje nuevamente con el cuerpo, este, fue a través del Reiki y de los cuarsos. Entonces, están muy presentes en mi vida estos maestros grandes, amorosísimos. Y entonces, eh, entra, entra otra vez mi, mi alma, se acomoda, ¿no? Así como diciendo, de aquí soy, ¿no? Y empiezo con la numerología fuertísima. O sea, soñaba números. Y empiezas a ver los, los números y dices, oh, soñaba números, me despertaban los números, este, todo era número. Veía en la calle y decía, ay, esta persona es así, ¿no? O sea, como etiquetando a la gente de, ay, este, como de catálogo, este es un cinco de catálogo, este es un ocho de catálogo. Sí, no, o sea, entonces yo decía, dije, bueno, me estoy volviendo loca, ¿no? Pero, no, poco a poco los fui como, 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 pues, aterrizando, ¿no? Y la verdad es que fue hermoso, este, el descubrir, el ir a tomar más cursos de numerología. Y luego, ¿cómo se me daban los números ocultos dentro de un estudio de numerología? Entonces, iba yo dando. Al principio era, era numeróloga de closet, ¿no? Sí. Porque era entre las amigas y así, intercambiamos. Pero yo creo que al principio también, este, bueno, no sé si a ti te tocó, Gina, pero todos éramos como, sí, esa parte espiritual de closet, ¿no? Ajá. Y yo sé tu arcángelo, ¿quieres saber? Como de. Te está aleteando por acá. Sí, pero, pero, te lo estoy viendo, pero. Oye, fíjate, no vayan a creer que soy brujano. También, también la misma experiencia. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, de closet, hasta que dije, no, ya, o sea, ya estuvo, ¿no? Este, y ya tenía yo muchos años de ser numeróloga, pero, pues, entre cuates, ¿no? Sí, sí. Y entonces, este, y daba yo unas biblias, ¿no? O sea, de estudios, de numerología. Y me di cuenta, al pasar de los años, que la gente nada más ve así, ¿no? Y lo tiraba. Y yo decía, oye, ¿y qué pasó? Y lo de tu misión, cuando los volví a ver, ¿y qué pasó, no? Ay, es como, ¿de qué me hablas? Tampoco venía eso ahí, ¿no? ¿Qué? Y yo decía, ay, no, pues, entonces. ¿Quién era un chismógrafo? Fue. Sí, sí, haz de cuenta, ¿no? Así, ahí quedaba. Entonces, este, dije, no, y yo acá toda inspirada, ¿no? Escribe, escribe. Y hasta que vino el cambio. El cambio fue justamente la decisión de, de dar ya los cursos abiertos, porque la gente lo pedía. Ajá. Y, y a partir de eso, dejé de dar los estudios de numerología escritos. Sí, 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 sí. De, de aquí te, te, te emana y te va conectando con todos tus, con todos tus órganos, de hecho. Entonces, las personas que han acudido en los últimos cuatro años a, a consulta, este, dan esos testimonios. Es, Aurora, es que tu voz es diferente cuando estás, o sea, cuando estás dando clase a cuando estás grabando, ¿no? O sea, que estás en sesión completamente concentrada y se canaliza en ese momento. O sea, entro en un estado de canalización que ni yo lo explico porque ni, ni que me pidan explicaciones porque no sé, ¿no? Sí, eso es. Pero simplemente sucede. Sucede, sucede en los cursos. Yo luego les digo, pues anótenlo bien o grábenlo porque luego ni yo me acuerdo. Exactamente, me pasa el gusto. Y no te acuerdas lo que me dije. Híjole, perdí mi, perdí mi receta. Y le digo, híjole, ¿cómo te explico que no sé de qué hablamos? Sí. O sea, pasa, pasa. Digo, yo creo que todas las personas que somos acompañantes en ese proceso de sanación, pues de repente te llega y dices, y dices, y dices, y sientes, ¿no? Ahora sí me quedó bonito aquí. Sí, qué bonito me salió. ¿Cómo no lo escribí? Ahora, ahora me inspiras. Digo, aquí no se ha pasado en el programa, ¿no? De que, ay, esta sí es frase para el libro. Ahora, anótela, anótela, anótela. Claro. Sí, pero, pues te sale de, pues de la conexión precisamente. Y dices, ahora. Si lo tomaste, lo tomaste, si no, pues se fue, se fue. Para que regrese, pues no, no regreses aquí y ahora, ¿no? Efectivamente, es el estar enfocada en el aquí y en el ahora. Para esas mujeres divinas que nos están viendo, ¿cómo pueden adentrar a ese mundo de numerología? Bueno, hay, hay muchos numerólogos hoy día, ¿no? Bueno, y muchas numerologías, ¿no? Y muchas numerologías también, este, yo creo que para, para el, para el público de Mujeres Divinas, realmente es escuchar el llamado de realmente quererse conocer, realmente quererse escuchar para hacer el cambio en su vida, porque, porque de verdad que nos marca mucho, ¿no? Una gran diferencia entre el antes de, de, de saber de los números y el después. La gente ya está mucho más conectada con ellos mismos y eso es lo más importante. Esa es una, una virtud del ser impresionante que, 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 que realmente estás como cambiando el switch, ¿no? O sea, parte de mi misión es, por eso también me llamo Aurora. Sí, porque soy la primera luz del día, después de la oscuridad viene la luz. Uno aquí, Leticia. Está bien. Pero usted a mí da algo de significar. Ahorita acá las luces, ¿no? Por eso se prende la luz roja. Se prende el rojo acá, ¿no? Entonces, es esta parte de, de realmente quererse escuchar, de quererse entender a ellas. ¿Por qué te tengo yo que enseñar, no? O, o que entender qué es lo que quieres si ni siquiera lo expresas. Quiero un abrazo, pues entonces pídelo. Pídelo tu abrazo. Pero no te estoy viendo así como. ¿No? O sea, no le agarras. Bueno, está bien. Y entonces sigues con tu resentimiento y eso es muy sanador, ¿sabes? El simple hecho de decir, ¿sabes qué? Sí, hoy estoy en un día de gozo, ¿sí? Porque lo marca la numerología. Y, ¿sabes qué? Pues ando gozosa, hoy ando querendona. Entonces, hoy quiero que me acarices o acariciarme yo, ¿no? Sin estarle, o sea, cargando al otro lo que es tuyo. Mis necesidades, claro. Claro. Si me explico. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde ahí, por supuesto. Yo doy cuatro módulos de numerología, cada uno, este, y uno aparte que es numerología para emprendedores, en donde, pues, ¿cómo es que tú le pusiste tu nombre, ¿no? A tu programa. Fíjate que ahí de, bueno, si lo pensamos, lo pensamos. Claro, pero es que sí, es como como le pongo al niño, ¿no? Así es. Sí, y el logo está todo. ¿Toma la ligera? No, claro que no. Exacto, brujito, brujito. Claro, claro, pero porque aquí no hay conciencia. Ya no, yo dijimos, a ver, que... Sí, y todo, pero pues ahí por si falta, pues también ponle el ángel y no, pues si falta, pues también ponle la runa y... Claro, y el pase mágico acá, claro. Y todo. Pero se vale. Claro. Se vale, ¿no? Este, ahorita que estaba haciendo antesala, escuchaba unos chiquillos, ¿no? Este, no, pero es que va a ser un super negocio, no sé qué. Dije, ay, perdón, lego, te escuché, aquí tienes mi tarjeta. Este, si realmente quieres que sea un éxito, tiene que ver, ¿no? Somos polvo de estrellas, somos una estrella en el universo y como tal, ¿no? Brillamos, pero hay veces que no sintiamos tan fuerte. Eso es importante, es como los ciclos lunares, es como nuestros ciclos menstruales, ¿no? O sea, somos cíclicos, todos los seres humanos, los animales, todos, absolutamente, el cual todo ser vivo. Por eso es que las flores florean, ¿no?, en la primavera y por eso es que dices, ay, hoy como que no tengo ganitas. Pues entonces honra eso, pero si no conoces, dices, ay, ando como depre, no, simplemente andas ovulando, ¿no? O estás en tu pre, ¿no?, o simplemente no estás ahorita para estar en la fiesta. Claro, cuando la numerología te marca, ¿qué día, no? O sea, es tan exacta, ¿qué día sí firmar un contrato? Ok, ¿te parece si dejamos esto para ahorita después del corte? Esto, claro. Nos vamos a un corte. Ong, 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 ong. ¡Suscríbete! 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 Y estábamos viendo cómo la numerología nos puede decir desde qué día firmar un contrato o qué día casarnos. ¿Qué día firmar un contrato? Y obviamente honrando nuestra luna, ¿no? Claro. Porque puede ser un día 8, por ejemplo, como hoy, para mucha gente, y puede ser un día de cierres para ti. Entonces ese día no vas a firmar por más que la luna esté creciente o llena, ¿no? Entonces, o sea, sí hay que escuchar Siempre, siempre como Desde el punto de vista chamánico También Tu verdad Lo personal va por encima De la energía Pues universal, digamos Claro, sí, sí, sí O sea, es tu verdad la que va primero En este caso, tu numerología personal Si para mí este es un día, no sé, cinco Pues Estoy atenta a los cambios Exactamente, tienes que estar atenta a los cambios Entonces, más, más, más Entre un día Este, ocho, nueve y un uno ¿No? O sea, siempre son ciclos de nueve Desde donde yo la trabajo Y obviamente los números maestros Pero, pero sí es importante Que tú sepas esto, ¿no? O sea, hay mucha gente Que, que, por ejemplo He estado en eventos De despedidas de soltera, ¿no? Entonces, la novia Ella está bien la fecha, ella es que ya me dijo Mi astrólogo que sí, no sé Le digo, ¿sabes qué? Sí, o sea Es la que a ti te late finalmente, ¿no? O sea, es tu libro albedrío ¿No? Claro No es el día que esté disponible el salón No, exacto Sí, claro Y aparte, ¿sabes qué? También con las mamás que toman los primeros cursos Este, cuando vemos números kármicos Dice, pero es que como yo Yo hice que el doctor me operara Y tuviera a mi hijo en un día, ¿no? De número kármico Entonces, amén O sea, tenía Esa es la misión de tu hijo O sea, respeta eso Tú salte de la víctima Y acepta esta realidad Que es para él ¿Sí? Es para su más alto bien Puede, bueno, te lo puedo firmar, ¿no? Le digo Pero, pero no No se tomen las cosas tan a pecho, ¿no? Entonces, sí deben tener mucho cuidado En la parte de ser un día ocho Y firmar contratos Este, cuando realmente se deben firmar contratos Porque es tu número de la cosecha Y que es en donde también tú estás, ¿no? O sea, generando mucho, mucho más dinero Estás atrayendo esa, 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 esa energía Para las personas que no conocen su numerología De alguna manera aplica guiarse por el ocho natural Por el once natural Porque ves que una vez que se empezaron a abrir ¿Te acuerdas del bendito once once? Este, pues ya la gente como que presta más atención Entonces, dice Ay, once once, pues este, voy a pensar bonito, ¿no? Sí Este De hecho, yo lo posteo bastante, ¿no? O sea, es once once Ah, ok, no A mí me siguen mucho los números maestros Entonces, este Porque los tengo dentro de mi nombre Y también dentro de mis números, ¿no? Este, de fecha de nacimiento Entonces, el once once sí es un portal, ¿no? Y es para, para, para limpiar, ¿no? Para deshacer, ¿sí? Y para crear Entonces, es muy importante que sepas Que es lo que estás pidiendo En uno y otro sentido Como aquí siempre estamos recalcando y recalcando Alineando nuestra mente, nuestro corazón Nuestra voluntad Para que, si lo que quiero es desintegrar esta situación Pues en este es el momento preciso Exactamente Si lo que quiero es crear una nueva situación Este es el momento preciso Exactamente Las personas que son más persuasivas Más intuitivas Son las personas que han nacido en un día once Por ejemplo, ¿no? En un día once En un día veintidós, ¿no? Este, treinta y tres queda afuera Cuarenta y cuatro fuera Cincuenta y cinco, etcétera ¿Por qué? Porque no hay esos días del mes, ¿no? Pero, este, pero yo trabajo mucho en la numerología No desde tanto la misión A eso venimos Pero más bien la trabajo desde el alma Que es el primer, el primer cuadrante Que es desde el tu día de nacimiento Ok Entonces, desde tu día de nacimiento Tienes una, una información muy importante ¿Tú qué día naciste, Tina? El veintitrés de abril de mil novecientos sesenta y nueve Así Óndele Ok ¿Qué es veintitrés? Que es veintitrés Además de que ya vimos que hay aquí matando dragones ¿Por qué? Porque el dos Es San Jorge Sí, es San Jorge Este, fíjate En, en tu caso Es la parte de la maestría O sea, tú vienes a enseñar Tú vienes a expresar Por eso eres conductora ¿No? O sea, expresas siempre, ¿no? Pero siempre desde la dualidad O sea, siempre desde el dos O sea, el dos, el cinco Se suman y entonces reduces el número Está, está padrísimo Porque al final Si te da este, este número cinco Que muchas veces es el, el, el La línea es muy, muy delgada Con respecto a la parte de la libertad Y el libertinaje Hay que tener mucho cuidado Con las partes de la tarjeta de crédito Que de repente es medio gastalón al asunto Entonces, es, es como, ay, sí, sí, los cambios Sí, sí, es, es la creatividad Es esta parte artística Muy marcada ¿No? Es, es, eres de, de alma ¿No? O sea, aunque es la suma No es un número cinco directo Si no es la suma de dos Eres, eres, o sea, como el nombre de Da Vinci O sea, eres una estrella de cinco picos Desde tu alma Por lo tanto, siempre vas a ser una maestra Siempre, siempre, siempre ¿No? Ay, qué padre Eso, eh, y eso te dice Es, es que es sanador, de verdad Escuchar Y dices, ah, pues con razón me dedico a lo que me dedico Claro ¿No? Y estoy por buen camino Claro ¿No? Estoy por buen camino No estamos hablando de tu talento Estamos nada más hablando de tu alma Que el alma es a la que menos escuchamos Que dices, ay, como que hay alguien que me está hablando Pero no sé Que me dice que a la derecha Pero yo me voy a ir a la izquierda Claro ¿No? Entonces, este, dices Ay, no, es que no era por la izquierda Se me chispoteó Y me tenía que ir a la derecha Ya me lo habían dicho Pero no sé, ¿por qué no me escucho? Así es Entonces, entre más vayas trabajando en la numerología Más te escuchas Más te entiendes Más certeza tienes en las cosas Yo nací el 13 Que es kármico El 13 es kármico, sí Aunque no deja de ser visto desde otro ángulo Un gran, gran, gran número ¿No? Este Porque te conecta muchísimo A mí me encanta Con el corazón ¿No? O sea Tú eres toda corazón Sí Entonces, este Sí, el número kármico Hay que cuidar Nada más esta parte Pues de Del abuso del trabajo de los demás ¿No? O sea Que no seas un capataz ¿Por qué? Porque esto te habla Que en vidas pasadas Fuiste Esta Este Pues una persona Que abusó del trabajo de los demás Por lo tanto Tu lección en esta vida Como me dice un alumno En De los cursos Me dice Es que como que Entré a la vida en saldo rojo Y yo Pues sí O sea Si lo quieres ver así Está bien ¿No? O sea Simplemente es una lección de vida Es un aprendizaje más Este Pero cuando tú te das cuenta de eso Porque te conoces Porque sabes que lo tienes Entonces lo puedes ¿No? Hacer dhármico Muy fácilmente ¿No? Entonces No, no, no Ni dejar que abusen de ti Y obviamente tú tampoco Abusar del trabajo de los demás Este Y así hay muchos otros números ¿No? Kármicos Que Que Dices Ay pero es que ¿Cómo? Pero yo no 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 estoy hablando de que tú Lo 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 hagas Pero sí de una manera inconsciente Claro Ahí está Ahí está ¿No? O sea Latente Latente Entonces Es Es eso ¿No? Pero te conecta con el corazón Entonces cuando ¿Cómo crearlo De un cármico A un dhármico ¿No? Lo Precisamente Conectando con el corazón ¿No? Si sabemos de los puntos energéticos En el cuerpo Claro ¿No? Entonces el chakra cuatro Es el chakra corazón Entonces desde limpiar tu corazón ¿No? Con las limpias Acá de la señorita Gina Pues podemos limpiar el corazón Y entonces decir Ah ok Ya sanas esa parte Y el karma O sea Y te vuelves Completamente corazón Y trabajas Y trabajas desde el corazón Con Conectándote Obviamente Y si no Pues la vida te va dando Un empujoncito Hasta que digas Bueno ya Ya vengo bien tallada Y bien limpia Ya flojita Y copera Ya por favor Así es Así es Sí así es Así es La numerología Ves que tenemos Numerología pitagórica Y hay numerología Tántrica Y hay la numerología Que ahorita se me olvidó El nombre Que es como la de Perú Que también es muy interesante Este Hay una que sea más importante Que otra O realmente todas se conjuntan Para llevarnos a Mira yo he estudiado Numerología maya Numerología pitagórica Este La egipcia Sí Y este Y hasta ahí ¿No? O sea porque realmente Luego estarlas mezclando Es un relajo Pero ¿Qué es lo que he detectado Como factor común? Es que Que sí Llevan a la persona A ese descubrimiento De sí mismo De nuestros grandes poderes De nuestros grandes Talentos Entonces Yo creo que hoy Hoy por hoy Es válido Pues vaya a conocer De varias ¿No? Para que tú también Hagas ese 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 contraste ¿No? Y digas Ah pues me caso con esta ¿No? La perspectiva ¿Es tan Tan poderoso El poder que te da Tu fecha de nacimiento Como el que te da Tu nombre? Completamente Completamente O sea Ahí en algún congreso Este Les pregunto ¿Quién tiene dos fechas De nacimiento? ¿No? Y me levantan la mano Y digo Ok ¿Por qué? Yo por ejemplo ¿No? Yo podría decir Que tuve dos fechas De nacimiento Una que sí Fue en el alumbramiento De reconocer Que mi alma ¿No? O sea Incorpore ¿No? En el cuerpo Este El día que nací Y la otra Fue cuando me regresaron ¿No? O sea La parte esta Del coma Entonces Pero finalmente ¿No? O sea Yo no puedo Darle tanto poder ¿No? A la segunda Aunque es la más importante A nivel de espiritualidad Como la otra O sea El día del alumbramiento Es el día del alumbramiento Que los papás Hayan cambiado La fecha de nacimiento Para que entraras a la escuela Esa es otra cosa Entonces Puedes estar festejando Ese día Amén Ok Perfecto Pero tu fecha de nacimiento Es tu fecha de luz ¿Sí? Ok Porque hay Pues tú sabes que somos Como que Lectoras Así ¿No? Hay como que muchas Bueno Como los abogados ¿Verdad? Hay interpretaciones propias Que unas dicen No, pues papelito Es el que habla Si tú Tu fecha de nacimiento Dice El cuatro Y tú naciste el dos Pues tu numerología Te la vamos a hacer Con cuatro Porque por algo fue Y el papelito Es el que habla Sí, claro Sí, claro Entonces En este caso Yo lo haría con el dos O con el cuatro Digo en ese ejemplo No, lo harías con el cuatro Porque es el que El que se El que se plasmó En el papel Ok Pero este Pero habría que ver ¿No? O sea Si cuando se está haciendo Por ejemplo Un estudio de numerología Para una empresa Este Que vas a crear O que ya la creaste Pero fue un desastre ¿No? Y dices Bueno, pero quiero seguir Con el nombre Y dices Ok, bueno Entonces vamos a ver ¿Qué pasa con las dos fechas? ¿Cuánto vibra una Y cuánto vibra la otra? Vámonos a un corte Claro que sí Y en este Ahorita de regreso Vamos a ver ¿Qué pasa con eso De las empresas? Porque increíblemente Luego ni nos acordamos Cuando la hicimos ¿No? Exacto Vamos a un corte Salto ¿Qué pasa con eso? Board psion ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo ¿Qué pasa? Racock Letra Lo Springs ¿Pero Do Lo Access ¿Qué pasa con eso? Gracias por ver el video. 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 ¿Puede? Porque créeme que nunca he tenido un caso así, pero se jala. Es que tú vas con puras empresotas de... No, no, no. De cómo se llama, de acta constitutiva y aquí te traigo al notario. Lo que pasa es que yo también hice una AC, entonces por eso lo sé, o sea, a todos los socios, tu numerología, tu numerología, sí, ok, perfecto, a ver quién es compatible con quién y cuáles son los patrones que hay detrás, ¿no? O sea, de un, sí vamos a hacer un negocio. Claro. Porque la numerología te marca, ¿no? O sea, todas las mañas. Claro, todas las mañas, pero también todos, todos los, pues, las cualidades de la gente. Yo recuerdo alguna vez en una compañía, este, pues ya no está, en la compañía de luz, que alguna vez me hablaron y me dijeron, ¿sabe qué? Venga a hacerme unos estudios numerológicos, porque le voy, pero le voy a mandar a todos los problemas. ¿No? Entonces yo dije, bueno, y cuando... Seguro que es de numerología, no, aquí haría una sanación angélica. O sea, bueno, entonces llegan los problemas y resulta que todos eran, este, creativos y líderes. Entonces, claro que no se dejaban, ¿no? Obvio no, todos quieren liderear. Ajá. Y en una empresa hay una cabeza, punto. Ajá. Y esa cabeza se honra y se dignifica. Pero, pero ves que ahí trabajaban como por cuadrigas, así como que... Entonces yo decía, ay, pues, mándalo de jefe de la cuadriguita, ya se va a sentir bien. Claro. Si me lo pones aquí y no le dejas que sea jefe de nada, pues va a estar muy poco fácil. Esa es la problemática, que lo tienes sin ser él. Claro. Cuando empiezas, ya. Entonces es lo mismo en una empresa. O sea, estás poniendo a vender a la que realmente debe de estar aquí tras el escritorio. Claro, por supuesto. O sea, si la persona nació, ¿no? O sea, los numerólogos no damos tanto importancia a la hora en la que nace la persona. Pero yo sí me meto con eso en algunos casos, específicamente cuando es empresarial. ¿Por qué? Porque, porque, porque sí tiene que ver esta parte de que sí es más lunar o, ¿no? O que sí es más mercurial, ¿no? La parte de, de, de la personalidad. Este, en donde no lo hagas trabajar temprano. O sea, todos recursos humanos, de todas las empresas, escuchen, ¿no? O sea, deberían saber esta información, porque, entonces, pues, ponlo en el otro turno, ¿no? Obviamente los que tengan ese patrón de trabajo, ¿no? Pero, pero sí es importante que, ¿para qué la vas a hacer levantarse temprano si no te va a rendir? Si nada más va a estar tomando café. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, que, más bien. Yo creo que yo apuento por esas, yo soy nocturnita. Yo también soy nocturnita. Yo como a eso. No, yo no puedo. Ah, eso como de las siete de la noche, como que se me sabe. Yo nací a las tres de la mañana, y el día que yo nací, nevó en la Ciudad de México. Fíjate nada más. Ya estoy aquí, bancoleando miedo. ¡Ah! ¡Ah! Sí, hace, hace, hace varios años. En la Ciudad de México, fue histórico. Sí, sí. Entonces, eh, dices, yo sí soy pajaro madrugador, ¿sí? Pero a las once de la noche, o sea, al caso, a ver, tus, tus posteadas, y yo así, ok, sí, gracias, ballena, gracias. O sea, porque escribes mucho, y yo en la noche, yo ya soy como pollito. Sí, hago mi meditación, gracias, bye, bye, ya. Pero a las cinco de la mañana, yo ya estoy, qué, 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 y aparte el año del gallo. Ah, eso sí. Bueno, es tu año, ¿no? Es mi año, el año del gallo, yo soy año del gallo también, y sí, definitivamente, pero yo soy como de las seis de la tarde, por ahí. La noche tampoco es que madrugada, pero yo doy gracias a Dios que dejé de trabajar en oficina, porque no me gusta levantarme temprano. O sea, sí, no, no, y aparte tú estar en un solo lugar. No, no puedo, no puedo, o sea, y me tuve que dar cuenta, con sangre, que no era para mí estar en una oficina, era así para mí, me sentía muy encerrada. Claro, no, tus salas son muy, muy, muy largas, muy, muy anchas, ¿no? Para estar encerrada en un lugar. Pues daba trancasos a los demás, ¿no? Sí, claro. Y fue la ansiedad, precisamente, porque yo me sentía encerrada. Claro, cuando acá, contigo, o sea, tú eres a gusto. Ah, mi estructura, perfecto, no hay problema, aquí puedo estar. No tienes problema. Mientras esté conmigo. Pero la palabra, sí, claro, por supuesto, pero la palabra de Gina es libertad, ¿no? Sí. Y para ti es estructura, desde el alma. Desde, ajá. Sí, entonces dices, ah, ok, perfecto, que te tienes que estar aquí veintitantas horas, no, aquí me estoy. Mientras estoy yo acompañada con mis ángeles, no hay bronca. Ajá. Sí. Por eso las estructuras son buenas para ti, ¿sí? Y acá es completa. De hecho, desde, desde la herida de, desde las heridas del alma, yo vengo a trabajar la herida de la humillación y la palabra clave de la herida de humillación es libertad. O sea, a mí, me reglas y me enojo muchísimo. Ah, sí. O dime que no y me enojo muchísimo. Sí. Sí, sí, sí. O sea, es, 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 a mí, por ejemplo, ponme límites. Ajá. Ajá. Ah, pero ¿cómo no? Pero sí se puede. Pero claro que sí. O sea, sí, claro que no. O sea, ¿cómo por qué no? Sí. Sí, o sea, soy, soy de mucho empuje, ¿no? O sea, tres veces bendecida. Traigo nueve directo de alma. Entonces, uf, no, o sea, conmigo, por eso es que la gente trabaja, y yo trabajo muy profundo. O sea, con los números yo voy profundo y detecto muchas cosas en el camino cuando estoy haciendo el estudio. Entonces, dice, la gente va así, tapada, y sale desnuda. Y yo, ah, muy bien. Así, qué bueno que nada más dijiste eso. Así sale. Sí. Ay, pero con permiso. Del alma, del alma, del alma, del alma, chicos. Muy bien, no se me apunte. No, no, no se me apunte. Muy bien. ¿Dónde, dónde, cómo puede realmente ayudar a las mamás el conocer la numerología de sus hijos? Pues, ahorita venía en el carro y venía oyendo, por ejemplo, lo que está el musical de Billy Elliot. ¿Te acuerdas de la película? Sí, claro. Entonces, yo decía, híjole, si hubieran conocido su numerología, pues a lo mejor el papá le hubiera dicho, mijito, y aquí están las otras zapatillas, ¿no? Claro, fíjate que sí. De hecho, este, yo agradeceré, ¿no? El día que se manifieste ya en la, en las escuelas, ¿no? No, y sería maravilloso. Este, que todos los maestros sepan numerología para poder darle esa, esa gran herramienta desde el talento de los niños. Este, y ya tengo un, un, un caso muy específico de unas exalumnas de numerología. Las dos son cuatas. Este, y una de ellas tuvo cuates. Y entonces, les digo, es importante, entonces, el primer día de curso básico, le digo, tráiganme fotografías de niños, ¿no? Que hayan nacido en el 2000. Ah, ok, para mañana, ¿no? Entonces, las llevan una meditación, ¿no? O sea, ¿no? Como de teta healing, esa padre. Y entonces, se les da un mensaje en ese momento. Y el día siguiente, la chica blanca me dijo, ahora, aquí está, es que mi hijo es 2000. Entonces, trae la foto, me dijo, pero estaba blanca no por la fotografía, ¿no? Porque yo ya los detecto por la observación, ¿no? Sino también por el número. Porque todos los niños, ¿no? Este, niñas que nacieron en el 2000, este, tienen una, tienen una capacidad angelical, ¿no? Y una conexión muy fuerte. Se les llama niños índigo, niños cristal, este, etcétera. Entonces, no, no, no encajan en las escuelas normales, digamos. ¿Por qué? Porque son muy sensibles. Sí, sumamente sensibles. Su mejor amigo no es un ser humano, ¿sí? Entonces, están en la divinidad completamente. Entonces, pueden llegar a ser sacerdotes, ¿no? Este, etcétera. O, o super sanadores, ¿no? Etcétera. Pero tienes que saberlo tú como mamá. Claro. ¿No? Decir, pero entonces, ¿yo qué hago con él? Es que de verdad yo ni lo entendía. Luego, a partir de ahora lo vas a entender y entonces lo vas, la puedes encarrilar a lo que él te dice. Escúchalo. Los niños saben muchísimo más que nosotras. Nosotros tenemos ya un ego clavado ahí. Y todos los seres lo tienen, excepto los animales y las plantas. Pero si es esta parte de, de como herramienta para los madres, para los papás, es impresionante. Porque pueden entender y separar esta parte de que no, porque yo soy tu papá, entonces tú vas a hacer esto. No. Sino porque yo soy tu hijo, entonces escúchame. Claro. Yo te estoy diciendo qué es lo que necesito. Y tú, como mi protector, ¿no? Porque todavía estoy vulnerable. Y tú me apoyes y que me acompañes y que, ¿no? Y que me, 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 pues me guíes, ¿no? Así es. En ese aspecto. Entonces, esta señora se quedó impresionada porque el mensaje que se le dio en su meditación, cuando es individual, cierras tus ojos y estás en plena meditación, este, su hijo le dijo, ay mamá, ya vi, te dijo esto, esto y esto y esto. En su meditación. Y la otra estaba así de, pero ¿cómo supo? Le dije, ¿por qué tiene la conexión? Claro. Porque es triple cero, circula todo el día. ¿Cómo te explico? Todos los días, de todos los días, de todos los meses, de todo el año, de toda la vida. O sea, entonces, ay, ok. Conexión permanente. Conexión permanente, es triple cero. Le digo, entonces, sí, sí son muy sensibles porque el dos le da la sensibilidad. Sí llegan a ser muy manipuladores, sí también llegan a ser muy manipuladores, pero son ángeles, o sea, son personas que son niños a los que, pues, los vinieron y los depositaron en la tierra precisamente con una misión angelical impresionante. Impresionante. Entonces, los padres que, ¿no? Estamos en la parte de la materialidad, etcétera. Dices, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? O sea, mi hijo, despierta, vete a jugar fútbol. No, prefiero estar aquí, este, ¿no? Limpiando la florecita. Sí, o limpiando la flor o leyendo la Biblia, ¿no? Y así como que, ¿cómo? Sí. No es un niño normal y empiezan las etiquetas y empiezan los problemas de, ¿no? De autoestima, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, es sumamente importante que todo el mundo, en todo el planeta, sepa de numerología en pro y más si tienen hijos. Claro que sí. Ya me perdí, este es el último corte o ya, ¿sí? Sí, tenemos otro corte. ¿Hay otro o ya no? Ya no. Entonces, este. Se fue como agua. Se fue como agua. Así, así nos pasa normalmente. Ya saben que luego nos norteamos. Pero dinos ahora, ¿dónde te encuentran aquí las mujeres divinas? Ah, este, las mujeres divinas. Y tienes un evento próximamente, ¿no? Tengo un evento próximamente, es el 18 de marzo, justamente, antes, ¿no? De lo que viene siendo nuestro equinoccio. Yo cada equinoccio o solsticio hago un evento. Están co-creando, ¿no? Co-creando tus sueños y tus anhelos. ¿Qué? Este, es conectarse. Estamos nosotros ya con la luna, ¿no? Ya, este, menguante, pero de todas maneras, esa fecha fue la que me indicaron para hacer este taller. Este, sí va a ser muy divertido. La verdad, este, vamos a trabajar desde las nueve y media de la mañana. Es el registro a las diez empezamos. De diez a tres de la tarde ya estamos fuera. Este, y la verdad, bueno, la inversión es de quinientos cincuenta pesos por persona. Estoy pidiendo, porque así fue dictado, que sea en pares. O sea, si tú vas y va otra persona, seguramente va a estar trabajando. No necesitas ir con tu pareja, pero si tienes pareja, se te sugiere que vayas para trabajar, porque va a estar muy trascendental, ¿no? A parte de divertido, este, es, es de, es de mucha conciencia, de crear, ¿no? De la creación, realmente. Ahora que va a empezar nuestra, nuestra primavera. Muy bien, pues ya saben, chicos, aquí en el Facebook de Aurora Villa Mil, numeróloga, así como Villa y Mil. Villa y Mil. Y Mil, para que no se les olvide que es con número. Y, este, Gina, ¿tú qué tienes próximamente? Tenemos próximamente el ritual ceremonial de, de recepción de la primavera, el viernes diecisiete de marzo. El día de San Patricio. El día de San Patricio. Pues muy irlandés, ¿no? Sí, casualmente. Muy, muy, muy. Vamos a, vamos a terminar con chelas. Sí, 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 claro. Ya se siguen a cocrear, el día siguiente. Sí, así, así, ¿no? Y ya el que sigue, pues nos vamos a Malinalco, ¿no? Perfecto, mire. Desde el diecisiete hasta el diecinueve. De corridito. Cocreando, sembrando, entonces, pues ya saben ustedes, tu página, Gina. Gina Cárdenas o Georgina Igen Cárdenas Corona, o me pueden mandar un correo a igen68 arroba hotmail punto com. Muy bien, ustedes saben que nosotros estamos, como todo está bien, y pueden mandar un WhatsApp al cincuenta y cinco, cincuenta y cuatro doce, cincuenta y siete veintiuno. Y ahí en la página web, pues ahí están todos los datos para la consulta, el evento, el acompañamiento que tú necesites. Y tu página, la repetimos. Si es Villa, bueno, Aurora, Villa, mil con número, sí, numeróloga, y este, también me pueden mandar un WhatsApp al cincuenta y cinco, treinta y cuatro, treinta y cuatro, sesenta y siete, catorce, para informes, porque no nada más es llegar e inscribirte, ¿no? Es en el sur de la ciudad, atrás del restaurante o la estación de Metrobús Francia, que ahí es en donde tengo mi consultorio y este... Hermosísimo lugar. Y es en donde, en donde, pues damos los talleres, ¿no? La mayor parte de las veces. Entonces, sí, es un edén, es como salirte de la Ciudad de México, ¿no? Te crees que estás en la ciudad. Bendito sea Dios. Un último mensaje para las mujeres divinas, hoy día de celebrar. Pues que si sana una, sanamos todas, porque venimos en grupo, y en grupo sanamos. Estamos unidas para sanar. En manada. Y, pues, bueno, unidas de la mano, ¿no? Y conectadas desde el corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, bendiciones, nos vemos el próximo miércoles a las ocho, y en nuestra repetición los viernes a las doce. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Radio TV punto MX presentó. 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 Gracias.